ha sido también un equipo profesional el cual nos ha dado satisfacciones en cuanto a guardar la memoria gráfica de los resultados de este proyecto y las fotos me encantaron divina estoy sumamente feliz 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 les recomiendo que sigan trabajando como van porque en realidad ayudan bastante a los estudiantes no 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 Gracias por ver el video.